Taylor Morales jugó 445 partidos en Primera División. Lució la camiseta de los Guerreros del Sur de 1992 al año 2005 y anotó 86 goles. A 12 años de su salida del equipo generaleño, ¿qué hace hoy por hoy el Pony? Yo tengo 9 años de trabajar de conserje en la Escuela de Pavones. Yo después de que me retiré, pasé como 3 años sin trabajo. Luego, a Dios gracias, me dio la gran oportunidad de estar en la Escuela de Pavones de conserje. Ahí tengo 9 años y si Dios quiere, me pensión ahí, ¿verdad? Hace la fe. Lo digo abiertamente, uno no me quejo del trabajo ni mucho menos, estoy muy orgulloso de lo que hago, pero el estudio siempre es importante, ¿verdad? Uno anhela otras cosas, pero como decía Gámez, yo no tengo la gloria, uno pone y Dios dispone. En realidad nunca estudié, soy conserje en la Escuela de Pavones, pero con mucho orgullo lo digo, no tengo ninguna pena ni nada y hace 9 años de trabajar ahí y ahí estamos, poniéndole con mucha gana, mucho amor y cuando viene a esas actividades deportivas, pues tengo la fortuna de acompañar a los muchachos. El ex delantero recuerda su salida del equipo que defendió por 13 años. Salimos a vacaciones ese año, el campeonato que quedamos subcampeones y nosotros, el equipo estaba trabajando ya un mes después y yo estaba en la casa sin no me han dicho nada, al mes me dijeron que una reunión porque me querían citar para hablar conmigo, era que me estaban despidiendo, pero como le digo, el tiempo pasa y aquí estamos en la lucha, cuántos horas han pasado, cuánto no les ha pasado y las empresas dicen, es lo mismo, todo lo mismo, ¿me entiendes? Como usted me dice, no tengo ningún rencor, pero sí queda la espinita ahí, de que, mi alma, yo pude heredar un poquito un par de meses o un par de años más, pero, no le digo, el tiempo pasa y aquí estamos. Claro, de Cuesta del Clara, el Pérez, la institución de Municipal Pérez Celedón me despidió a mí, yo entiendo, yo era un empleado más en ese momento, ellos me dijeron, pero no vamos a trabajar, no vamos a contar más con usted, ni gracias le dijeron a uno, pero no importa, ya el tiempo pasa, el tiempo cura todo y soy una persona común y corriente, siempre lo he sido y esa es la realidad, la realidad es que el Municipal Pérez Celedón a mí me despidió después de 14 años, pero, por dicho, el tiempo pasa y uno, el fútbol pasa, pasa como todo en la vida y aquí estamos, con toda la gana del mundo, con toda la ilusión y toda la fe de seguir viviendo por los hijos y hasta la nieta que tengo ya. Sigue pensando que podía haber jugado un poco más. Uno pensaba diferente, me entiende, tal vez un par de meses más, un añito más, para más o menos calcularse uno, porque yo calculaba que en ese tiempo yo podía haber más, pero, como le digo, el tiempo pasa y el tiempo cura todo y aquí estamos, no hay ningún problema, no tengo ningún problema con nadie, gracias a Dios. Ganó mucho en su carrera, pero también perdió. El fútbol me quitó lo que, por ejemplo, estar con la familia, nosotros viernes, jueves, santo, sábado, domingo, días feriados, no existía el papá para la familia, pero me dejó unas grandes amistades, tengo muchas amistades, tengo casi casi hermanos que son amigos míos y eso es lo que el fútbol deja, amistades y momentos inolvidables, que es lo que uno se tiene que llevar en la mente y en la memoria, que son los tiempos bonitos y los feos olvidarlos, pero el fútbol es, no sé, para mí es una pasión, para mí es lo más bonito que puede haber existido en el mundo y la verdad que le agradezco mucho a Dios todo lo poco, lo mucho que he hecho en este canto mío. Su pasión por el fútbol continúa con los más jóvenes. Le cuesta a uno después de tantos años salir del fútbol, yo tengo un equipito en La Palma también de 13 y 14 años, una sexta, porque uno no, esto no lo deja que va, le cuesta mucho. Es un amor, es una pasión que uno lleva adentro, en realidad uno le cuenta sin confianza, que no se da cuenta a nadie, la verdad que esto es un sufrimiento a veces, miras qué rollo, uno sufre porque no le gusta perder, porque hay chiquitos que les cuesta, pero siempre lleva la ilusión uno por dentro que difícilmente uno la vaya a sacar, eso no se, el gusanito no se quita ni se muere nunca, nunca, siempre va a estar ahí. Dos personas las lleva muy presentes, el mejor entrenador que lo dirigió y su mejor compañero en ataque. El mejor técnico que me dirigió se llama Carlos Restrepo Izaza, y el mejor compañero que tuve en el ataque se llama Farlen Ylama Solís. El Pony sigue viviendo el fútbol.